¡Vamos a ver qué es lo que hace! Parece que es el primero que va a arrancar con las acciones en este encordado. ¡Vámonos! El arribo de este nuevo integrante de los Psycho Circus. Estamos transmitiendo desde el Torreón, el león mexicano, José Manuel Guillén y la Pantera Ecuatoriana, Hugo Sabinovich, ¿qué te dicen? ¡Gol! ¡Satero! Y se pone luego luego enfrente del bravo de Guaymas. Machetazo que le está picando sobre el pecho y ahora el intercambio de golpes. Consiguiendo los impactos directos sobre el rostro, tratando de recomponer el camino, pero va sobre las cuerdas. ¡Buena la patada que está consiguiendo Paniclown! Ahí está el ataque, Rey Escorpión lo elude. ¡Paniclown recibe el cortito! Lo mandaron directo sobre la lona, pero ahí está la respuesta de Dave the Clown. Son patadas de canguro del villano Tercero Junior y lo van a levantar con este premio militar. ¡Peligro! 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 Es la peor noticia para el mercenario. ¡Cuidado! Y lo dejaron directo sobre el esquinero. ¡Cuidado con el nombre de los cuerdos! ¡Qué manera de partir en dos al grande! ¡Brutal! ¡Brutal! Lo mandaron sobre la lona. ¡Qué momento el que está pasando Taurus! Ahora otra vez unido a los mercenarios y para allá va el Rey Escorpión. Y ahora también la cornada que le está metiendo sobre el rostro. ¡Viene el agarre en el centro! Oye, y entre los dos van a controlar. ¡Así! Dejando sobre la lona a Morderclown. Es mucha la distancia que tiene que recorrer, pero ahí está el 33. ¡Vaya plancha estilo sapito! Al estilo Eddie Guerrero, la cuenta 2, 2, 2. Solamente la cuenta se queda en el límite. Y ahí están los golpes por parte de Paniclown. Y el grito en apoyo a los Psycho Circus. Le están dando la bienvenida a Paniclown. ¡Machetazo de Taurus! Ahí viene Villano Tercero Junior. ¡Rey Escorpión también! ¡Wow! ¡Sómate papá! El impacto que llegó con todo. Otra vez con este contacto por parte del Villano Tercero Junior. ¡Se plancha! ¡Lo tienen a Paniclown! ¡Trampito a la pierna! ¡Guillotino de Rey Escorpión! Así es como están castigando y dándole la bienvenida. A este gladiador va sobre las hogas. Levantan de esta forma y para allá va. ¡Au! 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 Y sale rebotado Paniclown. Es otro gigante este Paniclown. Es un gigante, mi brother. Y van a levantar así al Villano Tercero Junior. ¡Wow! ¡Brutal! Oye, esa bala de cañón impulsada arrasó con Paniclown. Con el suplex, estómago contra estómago. La manera como lo tienen ahí en esta presentación de esta nueva tercia. Señala victoria. Va la carga, Dave the Clown. ¡Riposa! El grito en apoyo a los Psycho Circus, pero eso poco le importa a los mercenarios. Por más que tenga fuerza Dave the Clown, no va a poder con los mercenarios él solito. Y así se van a gloria el Rey Escorpión con esta rudeza que está presentando. Mucha presentación de Psycho Circus, pero eso los mercenarios lo quieren eliminar de inmediato. El hombre de los cuernos, Tauros, dominando a Dave the Clown. Lo tienen en el centro. Villano Tercero Junior observa. Lanzan a Dave the Clown. Se amarra de la cuerda. Zapatero a tu zapato. Y ahí lo tiene con esta respuesta. Y ahora, derribada que le están dejando sobre las hogas. Y para allá va para el otro lado. Doble la sacueño que está logrando Pani Clown. Pani Clown sacando la cara por Psycho Circus. 6.19, pero enorme que ha conseguido Morder. Murder Clown viene. Oye, que suplex en forma de sillita, suplex doble. ¡Vienen! Oye, triste plancha. A todas las extremidades. Vaya que en el circo se pusieron a entrenar estos tres radiadores. Oye, y lo que entrenaron les ha salido bien. Bien, Rey Escorpión viene. Se baja. Pero mira quién reposta. ¡Mi querido Guillén! Allá va Morder Clown en contra del Rey Escorpión. En pocas ocasiones se ve enviado sobre la esquina. Y para allá va el contacto con el azo al cuello. Murder Clown es otro gigante. Que patada la cabeza. Y queda el camino abierto para Pani Clown. ¡Planchita subterránea! ¡Queda en el blanco! El castigo con todo. Y ahora subiéndolo sobre la tercera cuerda. Me gusta lo que ha hecho Psycho Circus. ¡Cómo levantan al Rey Escorpión que es el que va a sufrir en este momento! Y es triple impulso para esa poderosa contralona. Tiene que salir su majestad. Y para allá va Taurus. Pero ya es frenado por Morder Clown. Seminelso lo lleva. Lo impacta contra el esquinero. ¡Cuidado con los cuernos! Y ahora van a levantarlo de esta manera. Desducadora que le aplican a Taurus. Desducadora bombazo que rompe los cuernos prácticamente. ¡Oh, qué destructora! Un Psycho Destroyer. Destructora Psycho. Y lo mandaron hacia afuera del encordado. Sí, sí, sí. Así es como le responde el público a los Psycho Circus. Frenando ahora el Rey Escorpión. ¡Auch! Tampoco deben de dejar libre a un luchador con esta fortaleza. Por eso Dave de Clown consigue los patados para mandarlo hacia afuera del ring. Va la carga. Viene Villano Tercero Junior. Lo tiene. Lo bloquea. Pero se lo lleva de todas maneras con pinzas al gigante. Y ahora queda arriba, pero ya lo cargó el payaso porque está uno contra uno en contra del Villano Tercero Junior. ¡Oh, la garra! ¡La garra, mi querido Guillén! ¡Cómo lo detiene y ahora es todo lo alto! ¡Bombazo! ¡Garra bombazo! ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Cómo lo dice el nombre! Se lo ha cargado el idem a este Villano Tercero Junior. ¡Lo lanza las cuerdas! Se quita el golpe de antebrazo. Logra eludir por segunda instancia. Y ahora muy bien utilizando esa derribada a los lutes y los golpes que le está dejando sobre el rostro. ¡Más duro que cuando yo llego tarde a mi casa y la suegra me recibe! Ahí los impactos que le están dejando a Dave de Clown. ¡A la carga! Está el 33 de la rudeza. Ahí está la joya de la dinastía imperial. ¡Revira! ¡Lo mata el esquinero! ¡A la carga Dave de Clown! ¡La silla caliente! ¡Lo sentaron en la tercera cuerda! ¡Derechazo que le están aplicando a Dave de Clown! ¡Se crece! ¡Contiene el golpe! ¡Auch! ¡Bloquea! ¡Bombazo! Deslucadora, pero rápidamente el que está de regreso es Panic Clown. ¡Panic Clown con doble marronazo! ¡Detiene a Villano Tercero Junior! ¡Lo impulsa las cuerdas! ¡Cómo lo levantan y ya lo tienen así! ¡Cuidado porque viene el movimiento! ¡Oye! ¡Como una mecedora! ¡Y lo ha frenado de esta manera! ¡Y además con esa estatura! ¡Giro! ¡Semi! ¡Driver! ¡Como un torbellino lo mandaron sobre la lona! ¡Pero el que está de regreso es Taurus! ¡Y qué patada sobre Panic Clown! ¡Ahora a buscar este derechazo que le están dejando sobre el rostro! ¡Wow! ¡Tauros le dio y no aconsejo! ¡Invierte el impulso! ¡Lo lleva sobre las hogas! ¡Muy limpio! ¡Quedando al pie de guerra! ¡La patada a la boca del estómago y la combinación! ¡Artes marciales también de combate mixto! ¡Oye! ¡Y ahora también le movieron todo el cuello a Panic Clown! ¡Rápido el ataque de Taurus! ¡Miren esto! ¡Zambullida lagunera! ¡Su padre ya hubo gigante! ¡Y en casa Taurus! ¡Esto es que la espalda! ¡Ya no tenía la cobertura pero el que estaba de regreso era Morderclown! ¡Morderclown! ¡Gigante entre gigantes! ¡Se quita el golpe! ¡Patada que le están aplicando sobre el pecho! ¡Ese fue de gol! ¡Lo envían hacia la esquina y para allá va el contacto con ese lazo al cuello! ¡Y ahí está! ¡Miren! ¡Latilidad de Morderclown contra Lona de Poder! ¡Bonito! ¡La cuenta del árbitro! ¡Uno, dos! ¡Qué charolazo de la espalda! ¡Eso es a lo que se tienen cuando se encuentran con el bravo de Guaymas! ¡Todo mundo quiere romper las reglas! ¡Una patada de Filomena bastante baja! Y ahora también el impacto que le están dejando sobre el rostro. ¡Va la carga! ¡Lo tiene la ciñita caliente! ¡Machetazo del gigante! ¡Parda impactos que se ha llevado! ¡Machetazo sobre el pecho! ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Y es un gigante que vuela este Morderclown! ¡Morderclown está en la segunda cuerda! ¡El gigante de gigantes! ¡Y allá van los machetazos! ¡Escalando hasta todo lo alto y para allá va el rey escorpión! ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Listo para lanzarse así! ¡Brutal! 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 ¡Y me parece que con esto puede llegar a la victoria! ¡Dos y por poquito! ¡Resiste Morderclown! ¡Pensaba el rey escorpión que ya lo tenía con la victoria! ¡Los mercenarios quieren dañar esta fiesta de bienvenida a Planet Clown! ¡Están de vuelta! ¡Psycho Circus! ¡Ya lo envían hacia afuera del encordado! ¡Estrepitosa la caída! ¡Y para allá va Tauros! ¡También se va de largo hacia afuera del ring! ¡Hombre el agua! ¡Y quedan los tres ladiadores! ¡Y vamos a ver a los Psycho Circus! ¡Sí! 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 ¡Dobles top entre segunda y tercera cuerda! ¡Y estos son super pesos completos volando! ¡El villano tercero Junior ya ha subido la mesa enorme! ¡Y que la va a poner directo sobre la esquina! ¡Alguien va a hacer el plato fuerte! ¡Y me parece que quiere que sea el más grande de los Psycho Circus! ¡Es que ese villano tercero Junior! ¡Por eso lo eligieron para los mercenarios! ¡Es dinamita pura! ¡Ya le quiere arrancar hasta la máscara! ¡A Morderclown después de esos contactos que le está dejando sobre el rostro! ¡Tratado de llevarlo! ¡Pero no! ¡No va a poder con el tamaño de este hombre! ¡Oh, oh! ¡Y ya se dio cuenta que puede ser el peor error que tiene! ¡Brutal! ¡Pres militar! ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Cómo lo levanta en todo lo alto! ¡Ay! 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 ¡Ay mamá! ¡Partieron esa mesa en dos con el cuerpo del villano tercero! ¡Y no solamente se queda ahí! ¡Sino que allá va Mordercloud! ¡Bala de cañón! ¡Bum! ¡Bum! ¡Bala de cañón! ¡Bum! ¡Bum! Por encima de la tercera, todavía de los castigos arriba, la forma como están llegando... ¡Oye! ¡Ya tienen sombreros! ¡Ya tienen todo listo los Psycho Circus! ¡Y me parece que el invitado que tiene ya le pusieron gorrito y todo! ¡Feliz! ¡Feliz cumpleaños! ¡Esta es la fiesta sorpresa! ¡Súper patada doble! ¡Y para terminar, la fiesta sorpresa con la plancha! ¡Lo tienen! ¡Uno! ¡Tres! 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 ¡Así! ¡La victoria! ¡Se la están llevando los Psycho Circus! ¡Hacía falta esta alegría! ¡Qué celebración!